Estas son las noticias que no pueden esperar hasta mañana. Así explican los organizadores del Balón de Oro la ausencia de Lío Messi entre los 30 nominados para ganar el premio. El argentino estuvo en la discusión para estar entre los 30 candidatos, pero el nuevo criterio para elegir al ganador no lo favoreció. Al no tomar más en cuenta la carrera del jugador y considerar el rendimiento durante la temporada y no más durante un año calendario, no contó para Messi la Copa América que logró con la selección argentina en julio de 2021. Explicó el periodista Emmanuel Bojan en L'Equipe. Además, hay que admitir que su primera temporada en el PSG fue decepcionante en sus estadísticas y la impresión causada. Agregó, el periodista Gerard Romero informa que directivos del Barcelona se han reunido con un intermediario de la operación con el Chelsea por Aubameyang. El portal Relevo complementa esta información y reporta que el precio de salida del delantero gabonés es de 25 millones de euros, cifra que el Chelsea no estaría dispuesto a pagar. Cracks, los rumores en medio del mercado de pases continúan y, como saben, a Pierre-Emerick, a Aubameyang lo están relacionando con el Chelsea. Y esto dijo Thomas Tuchel. Hay acuerdo total entre Memphis Depay y la Juventus informa al mismo medio. El delantero pacta dos años de contrato con una ficha cercana a los 7 millones de euros. Ahora tendrá que encontrar una solución con el Barça, al que pide salir gratis o con un precio simbólico. Por cierto, con todos los fichajes y renovaciones ya inscritos y habilitados para el juego ante el Rayo Vallecano, excepto Jules Coundé. Barcelona recupera también a Ferran Torres, quien recibió la alta médica y podrá estrenar su dorsal once. El equipo reporta que Ander Herrera está negociando su salida del Paris Saint-Germain para pasar como agente libre al Athletic de Bilbao, club con el que ya ha acordado en términos personales. Sin embargo, antes de marcharse, el futbolista español quiere cobrar al menos uno de sus dos últimos años de contrato con el club parisino. En el primer partido de la Liga, Sevilla cayó ante los Asunas sin el debut de Isco. Aún, el Papu Gómez provocó un discutido penal que Aymar Oroz convirtió y selló el 2-1 definitivo. El brasileño William logró salir como agente libre del Corinthians para cerrar su llegada a la Premier League. Las negociaciones entre el Fulham y el jugador estarían en su etapa definitoria, reporta el periodista Nicolo Shira. Sassuolo bajó sus pretensiones por Giacomo Raspadori y estaría más cerca de fichar por el Napoli, según Sky Sports. La operación se cerraría en 30 millones de euros más 5 millones en variables. Estas fueron las primeras palabras de Filip Kostic como nuevo jugador de la Juve. Estoy muy emocionado, no veo la hora de comenzar a entrenar con el equipo. ¿Por qué elegí a la Juventus? No es difícil decir sí a la Juventus. Esto dijo Ricky Pusch sobre su llegada a la MLS en una entrevista con el sitio de Los Ángeles Galaxy. Cada vez hay más jugadores jóvenes, creo que es una liga que tiene mucho potencial. Creo que a la larga será una de las mejores ligas del mundo. Aquí puedo mejorar muchas cosas a nivel físico sobre todo. El exjugador del Barça podría debutar este sábado con su nuevo equipo. Estas fueron las noticias que no pueden esperar. Suscríbete a este canal para estar siempre bien informados y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!